Con nuestra compañera Gisela Ramírez, ella es reportera y colaboradora del periódico El Punto Crítico y de este espacio, así como miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Gisela Ramírez, muy buenas tardes. El tema ahí en Oaxaca, sin lugar a dudas, es el retorno, ¿no?, de los padres de los cuarenta y tres, de los estudiantes de Ayotzinapa. Reinician actividades allá en Oaxaca. Platícanos. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Efectivamente, bueno, pues desde ayer no solamente hicieron una marcha en las principales calles de la capital, hoy dieron una breve conferencia de prensa en la que expusieron que, pues reiteran el llamado a que las autoridades que tengan o los grupos que los tengan secuestrados, que los liberen, estos padres de familia, por segunda ocasión visitan el Estado y dicen que van a continuar ahora su protesta en todo el país, nuevamente, recorriendo cada una de las entidades y aquí dijeron que sostienen que ellos pueden estar vivos y que quieren que quien los tenga los libere de inmediato, que van a seguir haciendo este tipo de marchas. Y bueno, pues los que se les unieron a estas protestas son los del llamado Frente Popular Estudiantil, que se fueron directamente a la caseta que está de Oaxaca hacia Puebla, la primera que se hizo, y tomaron la caseta de peaje. Se encuentran en este momento obstaculizando la circulación y piden cooperación de cincuenta pesos al automovilista que quiera seguir su camino. Dicen que este recurso se lo van a dar íntegro a los padres de los cuarenta y tres desaparecidos y bueno, pues son parte de las movilizaciones que hay. Y por otra parte, Lalo, comentarte también que, pues, taxistas de Guajuapan de León, aquí también en la zona de la Mixteca en el Estado, tomaron el Palacio Municipal en contra de la aparición del transporte pirata. Están apareciendo nuevos vehículos que aseguran no tienen concesiones. Finalmente, señalarte que además de que los habitantes de Ánimas de Trujano siguen con las movilizaciones, fueron algunas horas solamente las de bloquear la carretera que va de Oaxaca a la costa para exigir que no les impongan un administrador municipal luego de que se invalidaron sus elecciones. Por otra parte, en cosas más positivas, el secretario de Energía en el Estado, José Luis Calvo Siga, pues, informó que ya por fin pagaron el adeudo que había dejado la administración de Gavino Cue en cuanto a la empresa que administra el relleno sanitario, es decir, el basurero donde se acumula toda la basura de por lo menos treinta municipios, Eduardo, y bueno, pues que ya solamente le quedan dieciocho meses de vigencia, después tendrá que cerrarse, por lo que ya están buscando por lo menos unas cincuenta hectáreas, Eduardo, y ya están buscando también inversores porque han logrado generar energía a partir de los desechos de basura. Pues sería mi reporte desde Oaxaca lo que está sucediendo a grandes rasgos, Eduardo. Muy completo, Gisela Ramírez, te agradezco infinitamente la información y sobre todo tus comentarios. Lo que queda muy claro es que en Oaxaca la seguridad jurídica simplemente no es para todos, se aplica la norma, la ley de acuerdo a los embates políticos, es lo que venimos apreciando. Muchísimas gracias, Gisela, desde Oaxaca. Y vámonos a Veracruz, en Veracruz recordará usted el tema de...